Bueno, tenemos revistas, paparazzi no se necesita mucho más para ser felices, dijeron, dijeron no, dijeron la señora Romina Pereiro de Real y Jorge Real que están pasando su luna de miel en Positano Chicos, no se necesita mucho más para ser felices Sí, sale muy caro ir a Positano, no es barato ir a Italia a pasar la luna de miel y a ser feliz A mí me parece, lo único que me parece raro que salió en la nota, es que en el mismo lugar que se comprometió con la niña Loli ¿En serio? Porque a él le gusta, a él le encanta ese lugar, pero yo que a ella le digo, che, nos podemos comprometer, aunque sea en Roma Acá pasamos con la niña Loli Acá le compré una bombacha a la niña Loli Probate la misma bombacha que la niña Loli, qué pelo duro tenía La agarraba, el pelo se te iba más Pelo fuerte Era como una crim Bueno, Jorge se la pasó comprando regalos para Francesco Dice, y Romina fue clave para ayudarlo en la selección Porque él elige como el culo Él elige feo No sabe comprar cosas lindas Así le hace desde lejos, Jorge No, 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 no Eso es a Rí, ordinario, ordinario Vení, yo te ayudo Bueno, después está Marley vestido de balinés Perdón, Marley, lo tenía que decir Y de Bali, cuando sos de Bali sos balinés Balinés, balinés Vestido de balinés Y con, no, Mirko no puede más, chicos Hay que robárselo Nosotros intentamos traérnoslo Pero no pudimos Sí, intentamos, pero es difícil El nene empieza a gritar cuando no te conoce mucho No es tan bueno Hay una cuestión de papeles en la aduana Que me jodía Entonces le digo, nena, nena Porque yo le digo, nena A mí me dice, nena Y yo le digo, papi Vicente me dice, nena Y yo le digo, Vicente Nosotros somos como dos chicos Y le digo, escúchame, lo escondés Tratemos de, lo escondemos y lo pasamos Cuando lo pasamos salimos corriendo Y no, al final No, al final no pudimos Pero la verdad, porque había muchas caras mirando El notón robado es grande El notón robado a Marley es grande, grande, grande Después la tenemos a Jimena Cirulnik con el marido Y los chicos Y qué bien que está Jimena Cirulnik A mí me da miedo Que todavía el marido le mete una mano en el culo Cuando sacan una foto Cuando eso sucede Quiere decir que la pareja todavía coge Se quieren, se calientan, se desean Eso está bueno Ella tiene una cara que realmente de noche te asusta Si, ella te agarra Viste que ella quemó unos Unos Estas quemó No fue culpa de ella No fue culpa de ella Unos No andaba pelada Unos estacionamientos Donde estacionan la gente los autos Sí Una plaza de estacionamiento Y desplaza de estacionamiento Y yo ahora que estoy imaginando y pensando No fue culpa de ella Pero sí fue culpa de ella ¿Por qué? De noche Ella fue Había una persona que estaba fumando Que se puso a fumar Vio la cara de ella Y vio como la cara Una cara media diabólica Y media diabólica Y tiró el encendedor Y prendió todo Entonces, claro No es culpa de ella Pero es culpa de ella Claro Ella da miedo Tiene cara de loca Y el marido también Entonces, juntos Se juntaron Y son increíbles Porque ellos tienen una cara ¿Viste los ojos? Cuando son demasiado celestes Cara del resplandor Un husky Y vos ves ahí atrás No ves el mar En la película del resplandor Con mucho cariño Se lo decimos Porque es re buena onda Jimena Sirucic Es re buena onda Pero esa es la impresión Que nos da Y cómo la defendemos Desde acá Chicos El enigmático de la semana Está recién llegado Y tiene que pagar El llamado derecho de piso Por eso cayó muy mal Por no decir pésimo Que el conductor Haya avisado Que no iba a ser parte De los Martín Fierro Todavía están tratando De convencerlo Pero cuentan Que fue su manera De reclamar Que no lo tuvieran en cuenta Para ser el anfitrión De la velada El anfitrión tiene que ser Marley Chicos O sea está todo bien Que quieras ser millonario Pero tenés que esperar Claro Se tiene que esperar un poco Y aparte Él es un amor Él es un pibe divino Y no llegó hasta donde está Porque Porque sea mal Por ser mal compañero Estamos hablando del Moro Del Moro Pero para mí Yo si tengo que ser Manejar La cuestión de organización De los Martín Fierro Le diga del Moro Yo te lo doy a vos Pero montada Montada Porque en realidad Está tan linda Es tan linda Tan lindo de cara Que yo lo pondría rubio Con un buen vestido Y toda la gente Vamos Y a bailar Daría muy serio Un nick de cara A mí A mí Si no comparten Lo que yo digo Callen la boca Pero para mí Hay que volver a jugarse Con todo A mí me parece Siempre esas cosas No está mal No está mal Un buen vestido largo Un vestido plato No largo Que no pretenda ser fina No Ah no Plato Muy linda de cara Hermosa Yo la pondría rubia Láxia La pondría Pero nada más que por una cuestión Para que el público diga ¿Qué es este show? Show Show Queremos show Show Queremos show Show Siempre dicen que los putos Somos los que arengamos No De otro lado Que vayan los héteros Los héteros arengando Y haciendo que realmente eso Se transforme en una fiesta Como tiene que ser Sí Porque si no es muy aburrida La fiesta Si uno sabe que Con qué Pero sabes que no sabes Con qué conductor Te vas a encontrar Con qué conductor Hétero vestido de mujer Me encanta Claro Es divino Me encanta Y a Marley Lo podemos vestir de mujer Pero queda tosca Pero no es lo mismo Tosca Es tosir boludo Ya que hicimos una vez Hay que poner En el fondo nunca se va de mambo No Bueno Es prudente Guido Casca Vestido de mina Me encanta Me encanta Es una gorda hermosa Tiene cara de pepona Y ahí sí Le diría más de señora A Guido Casca Ya Guido Casca Lo he visto de señora Más rulete Y a del moro De la hija A del moro A del moro De la hija Pero preciosa de cara Y un vestido Lavadita de maquillaje Más nena Más nenona Más nenona A Marley le tenemos Que poner chatitas Que no va Porque ya a la altura Si le ponemos tanto Llamarle lo vestiría De Cris Morena Y que adivinen Quién es quién Que lo vista la misma Cris Morena Cris Morena Cris Morena que lo vista Yo Yo Que se den vuelta Que digan Jugate, 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 jugate Jugate, jugate Eso es un Martín Fierro Cuando no hagan esa Cuando hagan esa fiesta Llámenos Llámenos Si no, no Ayer estuve con Rossi Brisky Para buscar ropa Para el Martín Fierro Divina mi amor La adoro Tendría que llamar a Lizy Lizy Para conducir el Martín Fierro Bueno, Lizy con Marley Podría ser Lo que pasa es que No se deben animar todavía Pero sí Lizy y Marley Son un número opuesto Son un número opuesto Es maravilloso Y ahí no hace falta Vestirse de nada Y la ponen de secretaria A Del Moro No, porque siempre de mujer ¿Por qué? No, Guido Martín Fierro Guido No, porque ahí tendría que A mí lo que me molesta Es que sea solamente un canal Si los canales Si la televisión Es toda la televisión Ahí habría que mezclar Que venga Alejandro Fantino Fantino no me da de mujer Yo me lo pondría Con un bombachudo Boxeando Yo lo pondría más Bombachudo ¿Sabes cómo lo pondría más Cuero culoal Cuero al aire Cuero Y box también Y acá Cuero Pará Bueno, tranquilízate Estamos buscando Tener la ropa, boludo Imagina, te calenté Ya de entrada No es la ropa definitiva Y si bota bucanera Y bota bucanera La bucanera Cuero al aire Y bota bucanera Pero nada de corpiño Estamos imaginando el look No es que estamos vistiendo A los bucos Pará No puede ser que se enoje Por todo el pelo trudo Se pone muy nervioso Porque se imagina Ahí el culo Pará Pecho todo depilado Sí De hombre Pecho depilado de hombre Que a mí personalmente No me gusta Pero bueno Hay hombres que les encanta Igual yo le pondría Como, viste la del boxeo Esa que se abre Que la teta queda afuera Que es como un Enterito Pero muy abierto Y una cruz negra Como el de Borac El de Borac El de Borac El de Borac Tipo, sí, claro Ese Y una cruz negra Yo le pondría Paren Yo le pondría Un bombachudo alto Sin nada Cintura alta Con cintura alta Bota bucanera Más payasa a la vez Baja Bota bucanera baja Guantes de boxe Guantes de boxe Y con la música De titanes en el ring No, no Yo le pondría Ta, ta, ta La ropa Y ahí entra Y mucha televisión Ay, qué divertido Vistamos a todos Ay, sí Hagamos nuestro El vestuario de todo Porque Mirta no va a ir Mirta no va a ir, claro ¿Quién se va a sentar En la mesa de Mirta? Porque hablamos siempre De este mundo machista Pero las únicas Las únicas figuras De verdad De la televisión Son dos mujeres Mirta y Susana Mirta, claro O sea, está todo bien Tinelli puede ser una figura Pero no te No te importa Cómo va a vestir Pero al final Siempre te ponen un traje Estás hablando de divas Y por ahí Tinelli No es un divo Claro, puede ser Es un exitosísimo Conductor Sí, pero una pochera Se podría meter Y hacer No sé si A mí cuando se ponía La peluca rubia Me encantaba Tinelli Me encantaba Tinelli Tiene muy buena cara Muy buena cara Tinelli tuvo un momento De putez Está más viejita ahora Tuvo un momento De putez Muy hermoso Ahí Se llegó a poner Media Red En vivo Estaba a punto De saltarle una pija Cuando yo estaba Por aplaudir Cuando estaba Por aplaudir A Tinelli Se fue Se fue Enseguida Fue horrible Pero para mí Que fue el canal Para mí que fue el canal Y esta cosa De la moralina estúpida Moralina, claro Si lo estaba muy bien Él se animó Un montón de cosas Que los demás No se animaron Ninguno De lo que Tanto se las dan De moderno Ninguno se animó En esa época Es verdad Nosotros estábamos Con Gazaya En Canal 7 Lo que era En ese momento Y él estaba en Video Match Y había La media red Y él empezó A ponerse Esa media red Y le sintió El gustito A la bombacha ¿Vos cómo sabés? ¿Por qué ojo de loco No se dibuja? Era olfato Era olfato Cuando la bombacha Te separó Los huevos Es un camino de ida Es un camino de ida Es un camino de ida Es la droga Y él estuvo a punto Hasta que Algo le pasó Le tiró una pelota Dos pelotas La tercera pelota Un sopapo Y le dijo Vos volvés a hacer El Tinelli de traje Volvés Volvés Y a partir del beso De Flavio Mendoza Se dieron un beso En cámara Y a partir de ahí Cambió un poco la historia ¿Quién dijo Si el de arriba Nos da su guiño Vamos a intentar La convivencia Va a vivir con alguien En el piso de arriba ¿Con alguien muerto? No Para mí Va a vivir con un vecino Si el de arriba Nos da su guiño Vamos a intentar La convivencia ¿Quién es? Danos una pista Guantes de box Guantes de box Bucanera ¿Quién era el de arriba? Pensé yo Si el de arriba Nos da su guiño Vamos a intentar La convivencia Porque la convivencia Le cuesta Le cuesta Le cuesta la parte De la convivencia Que se fue de vecina Tuya ¿Cómo prende las luces De afuera? Yo paso a veces A la noche ¿Me estás controlando? No Porque paso por la casa De Humberto Y veo todo prendido La casa de ella Que antes no estaba Toda prendida Porque Georgina Ahorraba en luz Muy bien Georgina sabe lo que Pero ¿Sabés que tiene ella? Hay mucho albañil Ahora está con el problema De la humedad De la humedad de Georgina Entonces tiene las puertas abiertas Y rompe mucho la casa Entonces Hoy con Connie Connie es la novia La meta no es otra Que continuar construyendo Esta relación hermosa La cual ¿Sabés cuando decís La cual de una relación? La cual Recién está por sus cimientos La relación Lo cual La vara está muy alta En esto que comenzamos Y no pensamos Conformarnos con poco Dijo Nuestro conductor Estrella No estamos conviviendo Tampoco Pero yo creo que Con el paso del tiempo Si el de arriba Nos da su guiño Quieren convivir con el vecino Sería tres Quieren un trío Quieren un trío Lo vamos a intentar Por el momento Él se busca mujeres parecidas Decime si no es él con disfraz Si No es él con pelucona Con bucanera Con bucanera y boba Él está muy lindo Está cambiado Él está muy bien Él está muy bien Es un Tiene un cuerpo muy bien Está muy adelgazado El perro lo quiere mucho Le da beso a la boca No te digo Se vienen los Martín Yo sigo con paparazzi Se vienen los Martín Fierro Ese premio Por el que todos pelean Bueno chicos Tampoco es Tampoco pelear Tampoco es Chicos podemos hacer algo Para que Sol Pérez Vaya mejor vestida Al Martín Fierro Este año O que no vaya O que no vaya Se va de su esencia Si pero la verdad No está ahí Amal Un corpiño Ya le queda bien Todo eso Bueno ¿Quién es la de verde Toda vez? Flor ¿Cómo se llama? Natalia Oreiro Natalia Oreiro Que cuando se viste así Se viste muy señorota Giselle Bernal Se fue con el nene A vivir otro Yo estoy de ama de casa Y el nene estudia francés ¿A dónde se fue? Campanita Campanita ¿A dónde está viviendo? Vivía acá en la calle Guatemala ¿Por qué se fue a Bélgica? Por el nene ¿Por qué se fue a Bélgica? Yo creo que se fue con el nene Sí Qué boludos que son Bueno Divina Violeta Ortiz Berea Daniela Ballester Que yo no sé quién es Pero también va a tener un bebé Estoy muy metida Con los juegos de la computadora Son como una adicción Que me agarré Uy Marta Marta larga La vieja le da Estoy muy metida Con los juegos de la computadora Son como una adicción Que me agarré Ay Estoy como locas Yo la noto Realmente no la conozco a ella Pero por la cara A mí me encanta saber Y ver por la cara Imaginar cómo es Me la imagino muy viciosa Marta González Marta González Muy del alcohol Muy del whisky Muy de todo mucho Muy de lo que sea Pero mucho Torta de chocolate Mucha Mamá El whisky Ya me lo tomé Nena Ya te tomaste la botella Mamá Pero te compré una botella La semana Pasad No te estoy controlando Mami Dame los juegos de la computadora Es que con la computadora No te das cuenta Y tomas de más Dame los juegos de la computadora De los nervios Le rompí una tecla Pará mamá Le rompí una tecla Porque le estoy dando a uno Compasión Taca 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 Soy muy simple y sencilla Sigo yendo al chino en pijama Me encanta esta chica Es la hermana de ¿Cómo se llama? Paula Chávez Y tiene algo Que es mucho más lindo Que para mi gusto Paula Chávez Es una belleza de mujer Pero esta me gusta más Porque tiene Pinta de que le pasa algo De que Tiene como Tiene picardía Tiene cara de Acá estoy yo No es como Ay La Chávez quedó Que es buena persona Divina Pero quedó más insulsa Quedó más insulsora A la hermana Claro Porque la hermana Tiene fuerza Tiene una fuerza Y es buena actriz ¿Ah sí? ¿Y dónde estaba? Yo era nata Pero digo ¿Por qué no había aparecido antes? Estaba estudiando Era chiquita Tal vez ella la tenía escondida La esconden a la hermana No me escondan No me escondan a mi hermana No porque es chiquita Tiene 23 Capaz que estaba estudiando Y capaz que hizo Lo que no hace nadie Que es prepararse primero Para después salir a la palestra Claro Por eso me gusta Me gusta esa chica Muy linda Bueno pero doy vuelta a la hoja Y hay una chica en culo En culo Sonia Pelissari La Pelissari Que culo Pelissari Y mira raro eh Y la Pelissari Y mira raro Parece la Yelen Paleo Tiene una onda Yelen Paleo Que quiere grabar Yo creo que viene Boliflores eh Yo creo que viene Una foto de la cola A todos Quiere grabar un video hot Con ¿Quién? Con Paulo Londra Me gustaría que vengas Bolis Me gustaría que vengas Bolis Dos días más tarde Bajando del altiplano Llegaba Bolis Ahora no te necesito Bolis Puedes retirarte Por favor Mis tiempos son distintos A los tuyos Gracias Que bárbaro Bolis Viene cuando quiere No pero muy interesante Ella eh Porque la llamaron Futbolista Le dijo ¿Qué le dijo? Me llamaron futbolista Menos el que me gusta A mi Iván Piduc Y lo manda A veces casado El de Racing Parece que trabajaba En la municipalidad ¿Ella es una mujer De pillud? La sentí mal La sentí mal Dice Porque me estaban juzgando Por algo que hacía En mi vida privada ¿Quién es? ¿Por qué la municipalidad? ¿Esta cuál es la que hizo La del video? Que la echaron Pero era un video porno Hacía pornografía Directamente chupaba la chota Sí, claro Ah, con razón Ese culo está usado No la juzguemos Ese culo Se ha estacionado Mucha bicicleta En esa raja No la juzguemos No me parece mal Lo que ella hizo Como trabajo Me parece increíble Esto es información No es juzgar No es juzgar Y desde la municipalidad A un videojuego A mi me gusta eso Es lo que estamos pidiendo Yo creo que mi nombre Artístico es Sweet Mia Sweet Mia Para mi siempre tendría Que haber buen nombre La gran suite La gran suite Es mi nombre artístico La gente de la webcam Nunca se hubiese enterado De mi nombre Si no fuese por este Problemita Que tuvo una chica No, no, no Parece como que lo hubieses Hecho a propósito Muy linda la foto Muy fina Muy fina Muy cuidada Y sabes que lo que me gusta Es que ella es sencilla Porque no se cambia Es muy cuidada Muy cuidada Y me gusta que tiene Una sola malla Y no hizo cambio No hizo Es la misma malla Que esta ¿Les parece? Esta que Me fascinó así Me encanta ¿Qué galán te gustaría Que participara En uno de tus videos En los videos pornos Que hace? Ella dijo que no eran pornos Pero si son pornos No, si son super pornos De acá Que sean más grandes que yo Ah Bien, bien Como Mariano Martínez O Paulo Londra quiero Mariano Lo que sería Ser uno con ellos dos Wow De afuera pienso En actores como Rocco Cifredi Y Nacho Vidal ¿Quién es Nacho Vidal? Rocco Cifredi Es el de la poronga gorda Sí Y hace Mira qué lindo look Y hace unos videos pornos Fuertísimos Ah, sí Esta es Muy jugada esta chica Si lo quiere así Cifredi Es que Va por todo ¿Hiciste algún trío? Sí Sí Incluso en uno de los videos Que se filtraron Estaba con una amiga mía Y el chico con el que Hacía los videos En su momento También me gustan las mujeres Ojo que me gusta todo No le hago asco a nada No, no, no No me gusta Soy bisexual Qué bueno Dame algo que me voy metiendo A mí me traes para Y tiempo atrás ¿Sabes qué? ¿Qué? He tenido novias Novia 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 ¿Te condiciona ese perfil tuyo A la hora de estar en pareja? No Al que me quiere Me tiene que aceptar como soy Así tortita Qué lindo No cambio mi forma de ser Si se puede negociar ciertas cosas Pero no cambiaría Por complacer a un hombre No Muchas parejas al principio Eran liberales No No Propuestas indecentes recibí Sí 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 Sueven todos los días Sí Y lo que les digo Es que soy una modelo Erótica virtual Y por lo tanto Todo es virtual Yo me meto los dedos Vivo de gente Es una mano ortopédica Me compré Claro Che Te pasó ya Caliente mal El periodista ya Pero haciéndose una paraguas Directamente Le dice Y te pasó de estar filmándote Y de que te excites Con las escenas Y medio así No se lo ve Y ella Pero mal Mal Y dice Sí, sí Claro Le dice ella Todo lo que hago Es porque me gusta Y lo disfruto Siempre me excito Cuando lo hago Disfruto de la exhibición Pero también Es un negocio Ah, claro Es que Muy bien el camino Que está haciendo esta chica Muy bien el camino ¿Cuánto le habrá salido la nota? ¿A quién se habrá tenido que...? No, bueno Si ella no tiene ningún problema Bueno, la nota Le salió algo Algo le salió No importa que ella tenga problema o no Lo que digo es que Después que no venga Que diga que la acosaron Para conseguir esta nota No Dice Soy un busca Un terco Que siempre va para adelante Yo no lo conozco ¿Quién es? Pero es Juli Pérez Regio ¿Y quién es? Es Raul ¿Quién soy? Juli Pérez Regio ¿No sabés quién es? Simpático Extrovertido Audaz Ah, y es el locutor Él tiene Mariano Yudica Al mediodía Con muchas ganas Garra Y por sacarle carcajadas A todos Vienen muchos con muchas ganas de carcajadas De sacar carcajadas Muy intensos Y no es de tantas ganas Chicos, sacar una carcajada Es lo más difícil del universo Es lo más difícil Hacer llorar es más fácil Pero sacar carcajadas ¿Por qué se meten metas tan altas? Sí, ¿por qué se meten metas más bajas? Pónganse Metas bajas Sacá una Me sonrió ¿Entendés? La abuela le hacía los zapatos a Evita Le ofrecieron ayudarla Pagaron a casa Y nunca quiso cobrarle Pero cómo no le... Pero qué boludo Qué boludo la señora Che, bueno Trabajá a diario Voluntad Mueve montañas Pero va para adelante Con todo Muy lindo chico Chicos, está muy lindo Muy lindo, muy lindo nene Selena Rucci Correcta en el amor ¿Qué es la vida de Selena Rucci? ¿Por qué siguen ahí? Porque dio para ponerla ahí adentro Hace cinco meses Que está en pareja Con un piloto Bueno Mira la Con un piloto De lluvia, ¿eh? Está loca, loca, loca No se lo saca más Con su piloto de lluvia Hace lo que puede Seguirá en el tallo bien Salió muchos años Con un suéter también Después la tenemos a Guandanara Cinco años de casada La blonda sorprendió a su moneda Con un regalo especial Para la decoración Con la que lo esperó Compró un millón de rosas Y le puso te amo Ay, Dios Qué pesada Tiene razón la Barbie Un velón ¿Qué me querés matar yo? ¿Me hacen eso? Le digo ¿Qué querés matarme? Pelotudo de mierda ¿Para qué no están flores? Te amo Ella ya la cara Siempre posando Pero parece que tiene buena onda Según nos dijeron los chicos Debe tener Es un amor Y le fue muy bien En el rating aparte Le fue muy bien ¿Sabías que Soledad Fandinho Se suma a Argentina Tierra de amor y venganza? Ay, actrina ¿Sabías que la tercera temporada Del Marginal Se estrena el 9 de julio? Que no lo sabía ¿Sabías que Alfredo Casero Tiene chances de volver a actuar En la avenida Corrientes? No creo No creo ¿Sabías que Adrián Suárez Se fue a Madrid A verla al final De la Champions League? Ay, el certinero También fue ¿Sabías que el junagüero Festejó sus 31 años Y en la fiesta Estuvo Sofi Calcetti? La Calcetti La Calcetti No dejen de invitar A la Calcetti La Calcetti 42 ¿Sabías que Felipe Petinato Se volvió a operar la nariz Pero esa vez Para mejorar su respiración Claro, no debe No debe Ya no debe querer ser Como Mike Se la tapó Ahora quiere ser Como Chelentano Se hizo una nariz grande Acá está la familia De Humberto ¿Quiénes son? ¿En qué revista está? ¿En la misma Que estamos viendo? No, vayamos por ¿Quién es la nana Noelia? No sé No, Romina Rufino ¿Quién es Romina Rufino? Hay gente que se me escapa Elizabeth No la conozco Todo el espectáculo Pero parecía la nana Noelia La toman de arriba Hijos de puta Los desconocidos por revista Marcos Díaz Y Romina Rufino ¿Saben quién es Marcos Díaz? El arquero Ah, bueno ¿Y la Rufino? ¿Y la Rufino? Es alguien que se viste raro Es alguien que se viste mínimamente raro La ropa de la Rufino Es rarísima, chicos Michiliche ¿Cómo se ve? Sí, pero Cuando sos tan chica de torso Cuando tenés el torso tan corto No te podés poner una minifalda Y el mismo vestido que corta en dos Para salir la teta ¿Quién te ayuda? El nene es más alto que ella Mucha laicra ¿Para qué? ¿Una foto de día? ¿Con qué necesidad? Ah, claro No la veo, no Que grotesca No, lo que pasa es que Ella No, posando La Rufino La Rufino Diseña la ropa Ella misma O sea, un horror A mí me gusta La Rufino Yo le entro a la Claro, vos sí Porque sos un enanito En la foto están todos como torcidos Claro, porque está para poder Para que ella no salga tan enana Es muy erótica Porque si la ves caminando Tiene un buen lejos Pero está muy bien Cuando está parada acá Parada no ¿Por qué en la foto salió tan mala? La de Maya está buena Sí, pero no está en Maya Es una Es una ¿Cómo se llama? Pollera Y nada más Una pollera y un corpiñote Es el estilo Sol Pérez Que tienen algunas chicas Es muy parecida Bueno, tengo muchas cosas lindas Pero ya Después de Mariano Martínez Se pusieron Se fue a una escapadita ¿A dónde? Le pusieron con papas No entiendo el título Con papás Con papas Ah, pero ¿por qué no le ponen acento? ¿Qué? Con papas Siempre que puede Se mete una escapadita Se fue con su familia Unos días arriba Y metió lomo Qué buen nombre ¿Qué hizo? Metió lomo Por el fin de semana No tiene ese lomo Ah, qué lomo Que tiene ese chico Muy depilado Para mi gusto Pero bueno Está bien, bueno Pero hizo su carrera así Divina Divina En la Fundación Huésped Carla Peterson Que le hizo poner a él Una corbata Al tono de su vestido De corbata verde Muy bien Pampita Que también estuvieron En la Fundación Huésped Con un novio Y ahora le dejo Y al final de todo La tengo a Marcela Tiner Mi mamá está muy bien Pero yo me quedo Con el programa No, dice Mi mamá está muy bien Pero yo me quedo Con el programa Lo puse yo ¿Saben por qué? Porque yo puedo hablar De pija De que se le agarró El cierre El otro se agarra el cierre Mamá no se anima Les quieren cambiar El nombre ahora Después de la operación Almorzonda Con Víctor Legrán ¿Por qué Almorzonda? Por la operación La puta carajo Qué difícil Que a veces Pero se va Mirta Se va a recuperar Con todo Por eso no va Y la va a sacar De los pelos Eso es lo único Que digo En vivo La va a sacar A Marcela De los pelos Ay qué hermoso Va a ser eso Se va a sentar Le va a decir Por ahora No Mamá querida Parece que ella Le dejó un mensaje Mamá querida Te mando besos Acá estoy Pero el viernes que viene Me tengo que ir a Rosario Así que Esto es Así que Es todo tuyo Como corresponde Ah No entiendo ¿Cómo? Porque este fin de semana Se va a Rosario Ya me había despedido Ah porque no va a estar En el programa Mirta ya dijo Mirá yo vuelvo Deja de joder Buscate otro trabajo Buscate otro laburo Andá con las rubias Andate a Rosario Andate a Rosario Inventate lo que quieras Inventate lo que quieras Las rubias más almuerzo ¿Sabes por qué? Le dijo Ni quieres compartir Porque podrían haber No la quieren cruce No la quieren cruce Ya me había despedido Muy emotivamente El fin de semana pasado Pero la verdad Es que les acabo Les acabo de contar Mamá Sé que me estás viendo Y que saliste Pícara Pícara A conocer Buenos Aires Hace 90 años Que vive en la Argentina Y salió a conocer Buenos Aires ahora No le digas ¿Qué pasó? No me trates Como una vieja loca Porque no lo soy Y que hicieron Un pequeño pase Al gobierno Lo lindo que está Y cómo han dejado El Paseo del Bajo Yo fui chicos Es una poronga El Paseo del Bajo Yo fui O es otro El que yo fui O es una Todavía no está terminado Yo fui por un costadito Yo soñé que iba Y que era divino Pero nunca No yo fui todo por abajo Fui de noche Porque dije Bueno fui de noche Pero está todavía lleno De cemento No El levante de noche De noche en el Paseo del Bajo A la noche De noche media chupada Que recorrido raro Se fue a buscar El boxeador Eso lo hacía Eso lo hacía de chica Eso que salíamos Con la bunda A buscar Gendarmes Por la Pero para mirarlos Nada más No era para Nos íbamos mucho Cuando salíamos De trabajar De infómanas Y nos íbamos Por Puerto Madero Toda la zona Buscar gendarmes Eran dos putos Dos putos Eran dos putos Buscando gendarmes Buscando camioneros Y gendarmes Por la zona Atrás de la reja Que son hermosos Son hermosos Son hermosos Y ahora que está buscando camioneros No Y el otro día fui al Luna Park Y de al Luna Park salí Por salir por esa zona Se encontró un boxeador Se chupó un boxeador Y se calentó Y se fue abajo Fue un sábado La noche Pensé que iba a haber gente No había nadie Estábamos solos Tres autos La gente todavía Le tiene miedo a retiro Muy miedo Porque está todo oscuro Arriba Como pasa la autopista Por arriba No se ve bien Está todo como La libre de jirafa Tocando bocina ¡Eh! ¿Qué pasa papá? ¡Qué rico que estés! ¡Eh! ¡Qué bombo! ¿De dónde viniste? ¿De qué provincia viniste? ¡Qué chernibre que se sabe toda! Son todos que vienen de la provincia ¿Qué para compartir? ¡Qué lindo! Ese paseo El paseo de... Salió antes Me encanta Bueno La terminamos con la joda Me encanta el paseo del bajo Muy bueno Bueno Pero el paseo del bajo Yo agarré después Que decía Puerto o Aeroparque Yo fui por Aeroparque Y me mandó después Para el puerto de nuevo Porque yo dije Claro Bueno La verdad que no me pareció Wow Destacable No lo vi Una cosa Un video que vi No entran dos camiones juntos Sí Pero eso lo hacen para joder al gobierno Gente de mierda Eso tiene que ir Gente de mierda Son camiones Es para que vas a de a uno Son camiones Son camiones hijos de puta Son fotos trucadas de otro país Hijos de puta Bueno Esta fue la revista paparazzi Y la nombramos Pero No Para nada Revista paparazzi Que la verdad Un lujito Hermoso Gracias por todo Lindo a la alfombra Lindo el perrito Y te quiero decir algo Un amor a tu marido Eso fue solo paparazzi ¿Qué? Después tenemos Al dente Al dente Tenemos gente al dente Gente al dente Ah Me sanó el alma Qué bueno Qué tremendo Que debe ser Tener que admitir Quién sos Públicamente Para poder empezar A tener una vida Más tranquila Más relajada Pero lo más importante De la nota No es que Él haya aceptado Su condición de gay Su sexualidad Es que Confiesa que no es El padre No es el padre Sino el padre Es un seminarista Que fue cura No Y el del hermano Y el del hermano Es el padre Supuestamente Que él creyó Ay O sea que Dos putos al dente Tienen distintos padres Ah Son distintos padres Son padecidos De distintos padres La madre antes de morir Le da Pero no me diga No me dé disgusto Mamá Contame todo junto Le cuenta antes de morir Que su padre No es su padre Es un seminarista Que cuando la llevaba A catequesis Se comió al seminarista No Mamá El seminarista En un momento Quiere dejar los hábitos Para irse con la mamá Y formar una familia Camila A tu lado Entonces justo en ese momento La mamá Se reconcilia con el papá En un viaje de luna de miel A Bariloche No Con el papá de Dente Con el papá De Tomás Dente Y todo vuelve Con el tiempo Él piensa Que no, no sé Que su papá No era su papá Porque el papá Era muy agresivo Con la mamá ¿El nivel seminarista? Parecería que sí Porque lo fue a ver al teatro Si no murió en estos días La madre antes de morirse Le dio un mail De este señor Del cura Y él se comunicó Y un día se encuentra Pero en Barbie Es una novela Es una novela Es una novela Es hermoso lo que nos estás contando No, no es Faiclotin Es hermoso lo que nos estás contando Todo esto lo dice la revista ¿Todo esto lo dice la revista Gente? Todo, todo Ah, te la leíste mal Porque fue nota en todos lados Porque mandaron de la revista Gente El resumen de toda esta nota Entonces ya sabemos desde ayer Todo esto Qué hermoso todo lo que nos contaste La verdad hermoso Tomás Dente no quiere hablar sobre este tema Porque Tomás Dente está muy rubia Muy rubia Tomás es el hermano Tomás es el hermano Porque no quiere nada Que se exponga la vida privada Y que no hablen de su familia Están todos como locos Y bueno, pero cuando estás en los medios Lamentablemente un poco te exponés Claro, es como lo que le pasó el año pasado A la bomba tucumana Cuando contó que su padre era agresivo con su madre Y salieron todas las hermanas de Tucumán Con los pelos de punta A decirle que era mentira A decirle que era mentira Bueno, más o menos Trasladado a Buenos Aires Es lo que pasa con Tomás Dente Y su papá cura El padre Bueno, seminarista no es lo mismo que cura No cura Después hizo cura No Se cogió la madre y nunca más Y después dejó los hábitos Dejó la vida Con el tiempo dejó los hábitos El señor que era cura Y tiene su familia Ah, tiene una familia Ah, ya quería formar una familia Ya quería No tenía el hábito No le tiraba El llamado era una mentira Era un llamadito No era un llamado de verdad No era de verdad Mamadera 9.58 en la República Argentina Vamos a poner un poco de música Este es Paulo Londra Y Sonia Pelizzari Se lo quisiera coger Acércate